Alerta en Bitcoin para todos los holders. Tenemos este indicador por pantalla que nos estaría mostrando que todo tipo de carteras en estos momentos estaría comprando Bitcoin. Noticias alcistas sobre que el spot está comprando más Bitcoin, pero no nos quedamos solamente con ese indicador, sino que esta última lateralización se estaría aprovechando desde el apartado spot para que todo tipo de carteras, lo único que estén haciendo es comprar desde casa. Como vemos por pantalla, ya no hay retrocesos, ya no hay nada, solamente subidas, compras, mientras que Bitcoin se estaría manteniendo lateral entre la zona de los 65, 66 mil dólares. Y todo esto estaría ocurriendo en un momento clave para el mercado. Y es que justo ahora, después de la caída tan bestia que teníamos en los últimos días, ya no hay prácticamente apalancamiento en los futuros. Ya habríamos deshecho ese sobreapalancamiento a toda la gente que está operando por los futuros, lo habrían limpiado y con ello ya solo queda pie a lo que decidan hacer desde el apartado de spot. Vale, vale, ¿de qué me estás hablando, Gonzalo? Preguntaréis. Vamos a ir poquito a poco, vamos a ver los indicadores que os he enseñado, dando un poquito de explicación sobre lo que está pasando. Este indicador más de uno lo conocerá porque lo hemos traído más de una vez por el canal y simplemente nos muestra la tendencia que habría de acumulación, ¿vale? Esto no quiere decir ni que estén cogiendo Bitcoin, ni que estén distribuiendo Bitcoin, pero va mostrando un poquito, crea una especie de indicador a base de las tendencias y que de normal siempre había funcionado muy bien. Este indicador lo llevamos trayendo meses ya, prácticamente medio año. Y cada vez que tenemos rojo significa que están vendiendo, cada vez que tenemos azul significa que están comprando. Y como hemos observado, cada vez que solemos tener rojo suele haber caídas, como desde los 30 a los 25.000 y cuando todo el mundo empieza a comprar, como pasaba en octubre, noviembre del 2023, hace un par de meses, el precio empezaba a partir de entonces a subir. Y sobre todo lo que nos importa es lo que hacen las ballenas, porque mientras que las ballenas por aquí arriba estaban acumulando y los retail vendiendo, el precio acabó y siguió subiendo. ¿Y qué es lo que nos encontramos ahora? Algo bastante llamativo para el precio. Y es que, como podéis observar por pantalla, todo tipo de rangos de Bitcoin, entre los de más de 10.000 a menos de un Bitcoin, todos en estos momentos estarían comprando y no pocos, sobre todo. Y aquí, bueno, ya que cada uno vea si le interesa o no, los que más estarían comprando serían los retails. La zona, como estáis viendo, entre menos de un Bitcoin y 100 Bitcoins, que como se puede llegar a observar, sean los que más estarían acumulando en estos momentos. Mientras que, por el otro lado, obviamente, las ballenas, más de 10.000 Bitcoins y más de 1.000 Bitcoins, también estarían ya en azul, pero no sería tan exagerado. En estos momentos tenemos los cinco tipos de carteras, desde menos de un Bitcoin hasta más de 10.000 Bitcoins, que en todos los momentos lo que estamos viendo es acumulación de Bitcoins. ¿Qué es lo que pasó la última vez que tenemos esto por pantalla? Lo tenemos. Pasó en noviembre de 2023, hace ya cinco meses, y lo que pasaba es que al principio, cuando empezaron a acumular, subió fuertemente el precio, y luego teníamos la subida, que todo el mundo recordamos, desde los 35 hasta los 43, 44, 45.000 dólares, sin prácticamente ningún tipo de retroceso. Una muy buena noticia, que desde el apartado de spot, estén aprovechando estos momentos para comprar, porque nos estarían ayudando a entender de que el movimiento alcista que hemos tenido, quieren seguir manteniendo por el tiempo, quieren seguir teniendo esa tendencia alcista que llevamos durante los últimos meses, ya que aún siguen acumulando. Todo esto estaría pasando, como hemos visto, no solamente es el único indicador, mientras que si nos vamos ya al más corto plazo, porque este indicador engloba un montonazo de meses, es ya en largo plazo, y nos movemos a lo que está pasando esta semana, recordamos que esta semana habíamos tenido el movimiento de liquidación de futuros definitivo. Bitcoin caía un 15%, como se puede llegar a ver por pantalla, y las altcoins caían de promedio un 30%. Algunas más, algunas menos, pero una caída importante en el precio. Ahora mismo, Bitcoin y prácticamente todas las altcoins se encuentran igual, están prácticamente laterales por encima de la caída. Vale, pero lo que nos importa es qué demonios es lo que está pasando. Por el otro lado, con el spot, que en esto es lo que nos crea las tendencias, es lo que nos crea los movimientos alcistas. Podemos observar, señores, como en estos momentos habría alguna que otra retrocedido un poco en ese último movimiento, aunque no se vendió spot y lo veíamos ayer, no tuvimos ventas de spot. Ahora ya todo el mundo está comprando. Tenemos tanto el tipo de órdenes morada, la roja, la verde, y obviamente la azul, que sería el promedio de todas las órdenes, comprando. Solamente nos faltaría la marrón, que sería la más grande, pero que no tiene mucha importancia porque son muy pocas órdenes, que estaría lateral, y la naranja, que en estos momentos seguiría su camino a la venta. Una especie de tiua, porque lo que hace es ir promediando y vendiendo todos los días a la misma hora. Lo que nos importa son los que mandan el mercado. Lo que nos importa es quién crearía más presión sobre todas las órdenes, la línea azul, que como se ve, ahora mismo estaría totalmente al cisto. Con esto, queremos decir que tanto en el largo plazo, como hemos visto hace un segundo, estaban acumulando todo tipo de rango de órdenes, y en el corto plazo, en el momento que estamos lateralizando, como se puede llegar a ver por el precio, también estamos teniendo compras por el apartado de spot. Y es que ahora ya sí que sí, si nos vemos a los deltas de Bitcoin, viendo cómo se están moviendo las órdenes a mercado, compras-ventas, en este caso hablábamos ayer de que teníamos, bueno, una pequeñita divergencia, porque nos quedábamos algo tal que así. El spot había vendido bastante más de lo que habría recuperado. Pero el día de hoy ya solventan este problema, y como estamos viendo, estamos totalmente laterales, y por el contrario, en este movimiento lateral que estamos teniendo en los 66, 67 mil dólares, ¿qué es lo que está pasando por el otro lado? Observadlo, señores. Estamos teniendo compras. Mirad aquí, que es cuando empezaba aproximadamente, ahí está, ahí ya estamos parados en los 66, 67 mil dólares, y mientras aquí estamos totalmente parados, observad, ya llevamos 48 horas, dos días totalmente parados, por el otro lado, el spot estaría comprando. Así haciendo que las divergencias que había antes se han roto en todo momento. Obviamente no estamos en la zona de máximos, pero ya no tenemos ninguna divergencia. Y sobre todo, e importante, este movimiento de aquí, esta lateralización que estaremos teniendo, se está comprando por la parte de spot. En el momento que la gente de spot ha visto que ya no había peligro, que ya no iba a haber más liquidaciones como la que habíamos tenido hace un par de días, han empezado a volver a comprar. Y es que, señores, mágicamente todo esto está pasando en un momento ideal para el precio. ¿Y por qué decimos que es un momento ideal? Porque ya sabemos lo que más o menos mueve el precio de Bitcoin. Lo tenemos desde el spot, lo tenemos desde los futuros, y mientras que no se queden a caramelito y los futuros ofrezca una cantidad de dinero muy fácil de coger, el spot siempre va a mandar. Son los que crean las tendencias. ¿Qué es lo que pasa? Hace unos días veíamos que, por el apartado de los futuros, todo era un absoluto desastre. Teníamos todo el mundo sobrecargado de una manera increíble. Lo que provocaba las diferentes caídas que hemos visto, que desde máximos hasta mínimos, teníamos una caída de Bitcoin de un 15% y las altcoins de más de un 30%. Esta caída provocó una limpieza de más de 7.000 millones de open interest general, no de liquidaciones, y 1.000 millones en liquidaciones de activos en todo el mundo, en todas las altcoins, en todas las criptomonedas, lo que vosotros queráis ver. Esto ha provocado que en estos últimos días estamos totalmente laterales, no tenemos prácticamente nada de movimiento y habrían limpiado toda la zona. Como podéis ver, habíamos pasado de un naranja amarillento que todo el mundo pensaba que nos íbamos a una altseason gigantesca, a de repente estar neutrales. Y aquí está la gracia. Los futuros ya no tienen unas liquidaciones tan fáciles. Ya no sale rentable intentar tirar el precio para liquidar los largos porque, como podéis observar, prácticamente no queda ninguno. A ver, sí quedan, pero no quedan tantísimos como para que salga rentable. Por el otro lado, como estamos viendo, en Bitcoin al menos, están comprando desde todos lados, tanto en el largo como en el corto plazo. Eso es lo que estamos teniendo, pero algo un poquito contradictorio a todo lo que hemos enseñado el día de hoy, que los traders de largo plazo estarían tomando sus primeras ventas. Recordamos, traders de largo plazo no significa ni por tamaño de carteras ni por nada por el estilo, como hemos estado viendo. Significa que han estado más de 150 días holdeando el activo. Y hay algo bastante interesante sobre esta gente y es que obviamente suelen vender cuando el precio ha caído mucho o cuando el precio ha subido mucho. Pero importante entender, y es algo que me ha gustado y me gustaría entender, siempre han vendido antes de tiempo. Mirad aquí, una de las mayores ventas que hemos tenido bastante antes de llegar ni siquiera al top. La venta del 2017-2018, mucho antes de llegar al top. Y así nos puedo seguir mirando incluso los rebotes que se habrían tenido del precio, en este caso no, el último que tuvimos de 2019. ¿Qué es lo que estamos teniendo ahora? Unas pequeñitas, pequeñitas, primeras ventas de la gente que estaría llevando los trades a largo plazo. Por el otro lado, todas las carteras principales, las que no son de largo plazo, las que las sí las son, estarían en estos momentos acumulando bastante. Dato curioso para tener en cuenta porque desde luego esta gente de normal a veces pueden vender un poquito antes de tiempo como ha ocurrido en otras ocasiones, pero suelen indicar que, oye, ya hemos subido bastante. Hemos subido tanto que estamos sorprendiendo incluso a la gente de largo plazo. Vamos a ir ahora con más información sobre el análisis y aparte una pequeña conclusión, pero recordad que mañana mismo empieza el torneo que tenemos con Bitmap, tenéis un enlace justo abajo en la descripción, en el que de primeras tenemos una bolsa de premios de 500 dólares y la podemos llevar hasta 2.500 dólares en premios. Empieza el día de mañana, así que no perdáis la oportunidad de registraros en estas últimas 24 horas antes de que empiece. Recordad que es la mejor manera de apoyar al canal, totalmente gratuito y aparte podéis ganar premios y entrar en la comunidad VIP. Con todo esto dicho, continuamos con el vídeo. Y es que vamos a seguir con un pequeño resumen de lo que ha pasado con los ETF estos últimos días. Lo que estamos teniendo para el día de ayer, la información que teníamos de ayer, es que, número uno, crees que él está vendiendo bastante. Poco a poco se está quedando ya sin activos de Bitcoin, ya no estaría vendiendo estos últimos días, sobre todo el día de ayer tanto, pero observar como estos últimos días el flujo de ventas habría incluso alcanzado desde los 600 millones de dólares vendidos hasta el más pequeño habría sido el día de ayer con algo menos de 300 millones en ventas. Aún así, y con todas estas ventas que estaría creando Grayscale, podemos observar por pantalla como los últimos tres días habría tenido compras netas positivas y además compras netas bastante alcistas, en este caso rondando entre los 600 y los 650 millones de dólares. Como último, os voy a enseñar las liquidaciones de un poquito todos los activos. Tenemos liquidaciones de Bitcoin en la zona de 68.000 dólares, recordar, gráfico de tres días, liquidaciones muy, muy corto plazo, solamente nos servirían para el fin de semana, así que mucho cuidado con tomarlas para más tiempo. Tenemos liquidaciones en los 68.000 dólares, por Ethereum tendríamos una pequeña zona en los 3.850, la parte alta que llevamos por arriba, XRP tendría liquidaciones desde los 0.63 hasta los 0.67, estaría todo totalmente plagado por la parte alta. Y por último, ADA, que lo que tendría es una parte alta en los 0.78.5. Con esto, Bitcoin ahora mismo se mantiene totalmente lateral, no habría movido el precio en las últimas 48 horas y queremos hacer una pequeña conclusión. En todo este tiempo que habría pasado, quieto, parado absolutamente Bitcoin, estamos viendo cómo hay compras a largo y a corto plazo. Estamos viendo cómo tanto los ETFs de Bitcoin, acabamos de mostrar hace un segundo, siguen teniendo posiciones netas alcistas. Parece ser, o al menos es lo que nos indica por ahora, que todavía no estarían empezando a distribuir, no tienen ni de cerca intención de vender ahora mismo, lo cual puede llegar a provocar una pequeña lateralización como estamos viendo en estos momentos para continuar el camino a romper, por fin, la zona de máximos. Pero recordad, todos estos movimientos que tenemos y que vamos teniendo cada vez más alcistas y que van haciendo que zonas que antes teníamos más abajo las tengamos cada vez más arriba, van a estar ocurriendo en todo momento, siempre y cuando los futuros no estén demasiado sobreapalancados. Porque ya sabemos lo que pasa, cuando los futuros los tenemos demasiado cargados, hace que sea muy rentable tirar el precio como ha pasado en ocasiones anteriores. con todo esto espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima. Hasta luego.